En este vídeo tutorial vamos a aprender algunos aspectos básicos de ProtoPage. En primer lugar vamos a aprender cómo se eliminan widgets añadidos a una pestaña. Aquí vemos que hay diferentes pestañas, cada una tiene y contiene sus widgets y para eliminarlos simplemente hay que ir a la cruz e ir aceptando hasta que eliminemos todos aquellos widgets que son una especie de funcionalidades que nos da la página que queramos. Los voy a dejar completamente vacías y así se eliminarían todos los widgets de todas las pestañas o solo de los que quisieran. Si os fijáis en la parte de derecha inferior de la pantalla, cada vez que borro uno aparece el mensaje grabando y ya queda grabado para la próxima vez que vuelve a entrar. Otra funcionalidad interesante es no eliminar los widgets sino eliminar las pestañas. Ahí se da una peculiaridad y es que no podemos eliminar una pestaña que contenga widgets. Vemos aquí y nos indica que no lo podemos eliminar hasta que hayamos vaciado todo el contenido de esa pestaña. Eliminamos y ahora sí que nos va a dejar. Aquí está. Otra peculiaridad es que podemos cambiar el nombre de las pestañas. Por ejemplo, ponerle según nuestros gustos, podemos ir haciendo tantos. Otra peculiaridad que también nos puede ser útil es que podemos personalizar el color de las pestañas. Cuando vamos a la pestaña, si le damos a estas tres líneas, podemos escoger el color, como veis, va cambiando de la pestaña. Lo podemos hacer con todas a fin de que cada una contenga un color diferente para que para nosotros sean más visibles. Y por último, si quisiéramos añadir otra pestaña, pues simplemente él va añadiendo tantas pestañas como nosotros queramos. La página en sí también se puede modificar, se puede tunear. Podemos elegir aquí el color que queramos, el fondo que queramos. Voy a cambiar el fondo, por ejemplo, voy a poner uno más oscuro para que sobresalgan más los colores claros. Y al final siempre hay que darle a grabar. Como veis, ya me ha grabado los cambios que haya podido hacer. Y también podemos, voy a añadir cualquier widget a suerte. Para añadirlo me voy aquí a la pestaña widgets. Cuando se despliega, cojo cualquiera. Voy a coger este y ahora lo he metido dentro de viajar. Si os dais cuenta, si lo arrastráis, lo podéis meter dentro de, lo podéis trasladar a otra pestaña. Ahora lo he trasladado a tecnología. Y ese widget también le puedo cambiar el color. Habrá pasado a rosa, si le he cambiado el color pasa a verde, etcétera, etcétera. Ya en un próximo tutorial explicaremos cómo configurar exactamente los widgets. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!